La gobernación de San Salvador lanzó este día la consulta ciudadana para la ejecución del plan de gobierno del Ejecutivo, para la que esperan no hayan dificultades políticas. No es una consulta como masiva en el sentido de que por miles no, sino que vamos a consultar con los alcaldes, vamos a hacer una consulta con, por ejemplo, con los diferentes liderazgos en los departamentos, entonces vamos a hacer como cinco consultas donde van a participar diferentes municipios. Es la consulta de un plan ciudadano en el sentido de que la población lo que va a plantear es, bueno, cuáles son sus prioridades. Las autoridades afirman que la ruta en la que se enmarcará el plan de gobierno son las tres prioridades del proyecto de nación presentado durante la campaña, educación, empleo y seguridad. No es el FMLN, es el gobierno el que está consultando y se han incorporado a la consulta todas las instituciones del órgano ejecutivo. El rumbo está claro, lo que todavía no está claro y es lo que se está construyendo es, ok, cómo caminar a ese rumbo, cuáles son las medidas, cuáles son los indicadores, cuáles son las metas, esto es el objeto de la consulta. Según el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, dicha evaluación busca salvaguardar los principales derechos de los ciudadanos. En el proceso de aplicación se va a consultar acerca de las prioridades, de los objetivos que estamos buscando y de cómo alcanzarlos. Nosotros ya hicimos, como les decía, varias consultas en los departamentos. Yo personalmente he estado en algunas de ellas. Hay una asistencia bastante importante. El gobernador de San Salvador explicó que esta es la primera vez que un gobierno central consulta sobre la ejecución de un plan de gobierno y que esperan tener los insumos de San Salvador hacia finales de octubre. Hasta el momento la consulta está lista para presentarse en 12 de los 14 departamentos del país. Para Informa TVX, Gabriel García.